Nos alistamos para una jornada espectacular con nuestra selección Colombia. El equipo calienta y el técnico le da indicaciones al capitán. Que pasa a la derecha, avanza en velocidad y esquina la defensa. Se la toca al 10. ¡Va mi selección! ¡El balón de la encendida! ¡Final arco! Cuídate en noviembre para vivir responsablemente diciembre. Reto 4. Para cantar los goles de la selección, quedarse en casa es la mejor opción. Así es que se juega mi selección.